El Gobierno lo Hacemos Mejor convoca a los emprendedores del Cesar para que postulen sus ideas de negocio y reciban un 90% del capital semilla. Conozca cómo postularse. Estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, de pregrado o posgrado, egresados o cesarenses en condición de vulnerabilidad, están aptos para participar en la convocatoria del Fondo Emprender que abrieron la gobernación del Cesar y el SENA para apalancar emprendimientos en el departamento. Hoy queremos que estos emprendedores que logren ser beneficiados de esta importante convocatoria puedan cumplir un papel importante en la sociedad en el marco de este proceso de reactivación económica. La convocatoria cuenta con una bolsa de recursos de 2.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno lo Hacemos Mejor aportó 1.000 millones. Esperamos apoyar por lo menos unas 25 ideas de negocio que tienen que convertirse en unidades productivas. Durante la vigencia 2020 el Gobierno lo Hacemos Mejor impulsó la creación de 16 empresas, generando cerca de 100 empleos en todo el Cesar. Que sí es posible que crean en este proceso de selección que hoy se inicia, se pueda hacer realidad, que se puede lograr, obviamente con un trabajo y un proceso, pero que los invito a todos a participar. Para postularse los interesados deben ingresar a las páginas web www.cesar.god.co o www.fondoemprender.com y seguir las instrucciones.